Chica Moras Perdón, esquivadista Perdón, perdón, es culpa mía ¿Qué pasa? ¿Buscas peleas? Uy, ¿qué pasa? A mí no te lo ponen así que yo estoy muy loco, ¿eh? ¿Sí? Pues yo creo que lo estoy más, mira ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Sabes que estás tonto o qué? ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Sabes que duele? Que estoy muy loco, ya te lo dije ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios!